Este chico vivió aquí y está recordando su raíz, es Tony Andrade. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Ah, tú lo conoces. Él vive aquí y está recordando su raíz. Este callejón lo recorría a diario cuando pequeño. Aquí había un tanque, lo metíamos, me bañaba en ese tanque, que había como una especie de cisterna acá. Y también nos vayaba a meter a la cocina. En esta casa aprendí a caminar. Dije mi primera palabra. Pasé los mejores momentos de mi infancia. Yo puse una sábana ahí. Y mi abuela me mandó un proyector de Nueva York. Le di a positiva. Le di a caricatura y le cobraban un centavo los hombros. Me quito lo barro. Recordar es volver a vivir. Y una vez vendía helado. ¿Recuerda? No, este, este lo había. Helado de Kool-Aid. Y si saben a pirina. Yo no fuiste tú, mi hijita. Esto lo usan a pirina. No sé si este árbol es el mismo, pero aquí, este árbol tiene un hueco. Y yo con ocho, siete años, hablaba con algo. Con algo hablaba yo. Con algo hablaba yo. Recuerdos pasan por mi mente, que como tinta indeleble quedarán en mi memoria. Momentos que se repiten con solo volver al deteriorado escenario. El tiempo pasa, evolucionamos, cambiamos. Para bien o para mal. El destino nos va llevando a lugares diferentes. Con gente diferente. Este era el cuarto de mi mamá y mi papá. Esta era la sala. La loza sigue igual. En esa esquina vi un teléfono. Y ahí estaba mi cuarto. El cuarto de mis padres. La casa está abandonada hoy día. 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 Gracias. Gracias.